La ex integrante de Fifth Harmony estalló en llanto durante la segunda semana del programa de baile Dancing with the Stars. Hola que tal mis amigos, ni las famosas más queridas se salvan de un poco de bullying. Como ya les había reportado, Ally Brooks se unió al elenco de esta última temporada de la competencia de baile cuyo propósito no solo es ganar el trofeo de espejo sino también un poco de dinero. Según se reporta ganan aproximadamente más de $350,000 dólares. Anoche durante el programa, Ally desempeñó toda la práctica y el esfuerzo en la pista de baile al lado de su compañero Sasha Farber. Fueron las imágenes de los ensayos en donde vimos a Ally romper en llanto al recordar todo el bullying que sufría cuando formaba parte del grupo de chicas Fifth Harmony. Aparentemente a ella la catalogaron como la peor bailarina. Ella dijo, lo único que quiero decir acá aquí arriba es que si alguien alguna vez siente que tiene miedo de hacer algo solo porque les hacían burla o bullying, quiero que sepan que ustedes pueden y espero que yo sirva de inspiración para ustedes. Muy bien dicho Ally y yo me relaciono contigo porque yo tampoco soy muy buena para el baile. Y buena noche, Ally obtuvo 20 de los posibles 30 puntos. Ella está sobrellevando sus miedos y le está echando todas las ganas del mundo para demostrarle a sus fans que con práctica y perseverancia todo se puede. Tiene enormes zapatos que rellenar ya que las expectativas están altas. Recordemos que Normani también participó en este programa y vean hasta donde ha llegado con sus bailes. Ally también dijo que espera algún día bailar al ritmo de una de sus canciones propias en Dancing with the Stars. Por lo tanto no se pierdan la temporada 28 de Dancing with the Stars por la cadena de ABC. Y bueno, cuéntenme si les ha gustado verla bailar y qué más esperan de su carrera como solista. Cuéntenme aquí debajo en redes sociales, arroba Vivian Fabiola B y después hagan clic por acá para ver más de la moda de los premios Emmys que se llegaron a cabo este fin de semana. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en este video.